¡Suscríbete al canal! No pasa nada, venga, vamos Joder, tío, en serio, que le he dado A ver, venga Recuperar poder perdido, bien Pues... Voy a correr como un puto capullo Y vamos a subir aquí a cargarnos al señor Esqueleto este, ¿vale? Eh, ahora mismo estoy un poco desentrenado ¿Vale? Lo notaréis un poquito Pero bueno, vamos a ver si me pongo Otra de fino con Dark Souls Porque, hostia, es un juguazo ¡Wop! De todas maneras Es que no tengo tanto tiempo para jugarlo Mira que me gustaría llegarle mucho más tiempo Porque de verdad me lo... Me tendría que poner un día solo a pasarme Dark Souls Tío, y ya está Os lo digo, es un puto jugazo, ¿eh? Pero bueno No sé, no... No tengo tampoco tiempo libre para hacerlo Cuidado Vale Por aquí... ¡Hostia, se me había olvidado este tío! Coño, mira que me conozco prácticamente esta parte del mapa Me la conozco ya de memoria, tío Vale Vengamos A ver Hablando, quiero que me digáis Porque... Eh, una preguntita para los más perteados en Dark Souls Que bueno Si matas al mercader Te da la Uchi-Gatana, ¿no? Vale, eso sí lo sé Pero lo que quiero saber es ¿Te sale rentable matarlo para conseguir la Uchi-Gatana? Porque sé que también te la venden más adelante Pero voy a correr porque están los alqueros Pero lo que no sé es si te sale rentable O sea que si me lo podéis dejar por los comentarios Os lo agradecería mucho A ver, voy a correr Un poquito Mirad, mirad Mirad lo que hay allí Hijo de puta Eh, a ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale Por aquí ya hablé con este tío Pero bueno, voy a... Para que lo veáis también un poquito ¡Wop! A ver, venga Vale Vamos a hablar un poco más Es que no sé si pasa algo si hablo más Ya me dio la saponita para invocar Mirad, aquí lo veis La saponita de señal Supongo que no pasa nada más Ya te da la saponita y ya está A ver Pues nada, vamos A ver, aquí me da un buen bajón de frames, eh Tranquilos Ahora veréis que bajan los frames Es que bueno Dark Souls también es el juego de los frames Eh No sé si se puede pasar por el dragón, la verdad No lo he probado Y sinceramente tampoco tengo ganas de probarlo ¡No! ¿Qué he hecho? De verdad, Julio Él retrasó A ver, venga No, pero quería meterle a un crítico, tío O sea, hijo de puta Dale, mira cómo aprovecha el cabrón Puedo moverse detrás mía Venga ¿Qué? ¿Qué pasa? Tío, en serio Esto me da mucho asco Que te siguen rapidísimo Ah, venga, vamos Bien No Hijo de puta Bien, no ¡No! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Madre mía Así que me cuesta Estoy muy noob ahora mismo Uy, espera No, mierda Que Dark Souls no tiene pausa Tío, es que me está pasando hoy Venga Venga, atácame Sorra Bien Bien No tengo energía Perdón, chicos En serio Joder, que estoy en la mierda Vale Acabo de gastar muchísimos frascos de estos Que no me van a venir bien gastarlos Vamos a bajar por aquí A ver Por aquí Cuidado No me vaya a caer Ahí veis la cola del Dragon 7 Tan guapo Uop 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 Vale Muerto Ahora este de aquí Tú A ver, colega Si quieres que te diga Ué, tranquilo, ¿eh? ¡Dios! Sabéis que casi me muero, ¿no? Vale, bien Voy a sufrir como un cabrón ahora mismo Encima estoy No estoy acostumbrado Uop Adiós Vale, ahora viene lo Para mí lo difícil Ya sé que no es difícil Pero para mí sí lo es O sea que tranquilos Las ratas Me he envenenado aquí Incontables veces Vale, venga Dios Casi me da Vale, allí hay otra, ¿eh? Si estas ratas te dan un par de golpes seguidos Te envenenan Y el veneno... ¡No! ¡Mirad! ¡No! ¡Mórete! ¡Hija de puta! Casi me da un puto infarto Dos frascos de estos, ¿eh? Esto no me va a salir bien Casi me hago un infarto ahora mismo, ¿eh? A ver Vale Vamos a cargarnos a este Vamos a ayudarnoslo hacia atrás Venga ¡Oh! ¡Qué! ¡Pero no se ha muerto! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Pensaba que se había muerto Ahí está el cerdo Intenta fuego Vamos a ver Vamos a ver que él Vamos a ir por aquí, ¿vale? Ahora Habrá aquí unos cuantos colegas Amigos Nuestros Venga, vamos No Vale, bien Sinceramente No sé ni lo que estoy haciendo Así os lo digo Lo que voy a hacer ahora mismo Va a ser tomarme un Estus E intentar tirar por ese tío ¡No! ¡Qué ego! ¡Qué ego! Madre mía ¿Qué hago, tío? En serio De verdad Soy retrasado mental Chicos, ya lo sé, ¿vale? No pasa nada No pasa nada Ya lo sé yo mismo ¡No! ¿Qué hago? Es que soy imbécil Pero a ver Julio Es que eres retrasado mental Que te esperaba Por eso que eres retrasado mental Chicos En serio Joder Ya entiendo por qué me queréis pegar Tío, ya me pegaría Tranquilos Venga, pues nada Toca salir Y hacer esta mierda de nuevo Mira, es que este arma Es una puta basura, tío Ah, toma por culo Voy a cargarme al mercader, tío Me la pela, venga Tampoco creo que sea algo muy importante Es el principio del juego Que le follen Vamos a por él, tío A tú Salda y anda Macho De verdad, necesito Es que necesito la Uchi Gatana, tío Puta vida No soy Ya sé que el Dark Souls No es dificultad Es tener destreza A ver, no, si es dificultad Coño, que digo yo también Dark Souls Como todo, es dificultad Hay juegos más difíciles Y menos difíciles Mucha gente dice que no Que no es difícil Eso es que hay que tener destreza Sí Sí es difícil Me engago en la puta ¿Sería un vicio de mierda? No, no será tan difícil Pero para mí sí O sea que Como tampoco soy tan bueno en este juego Porque tampoco le he hecho El tiempo que debería Pues voy a ir a lo fácil Hola, amigo mío Ven aquí Por Dios ¡Hostia! Julia ¿Quién es Julia, tío? A muerte de anda Por Tiene humanidad y todo ¿Qué hago? ¿Por qué me tengo un fraco de estos? Humanidad Uchi Gatana ¿Quién es Julia? Me he perdido A ver Uchi Gatana ¿No dispone? Vale Me da igual Me da igual todo ya O sea La voy a llevar Sí o sí Ya me subiré la Es cuánta habilidad Es que tengo que verlo Vale Pues tengo que conseguir Almas para subir mi nivel Y tener más Destreza O sea Bueno, habilidad No pasa nada Eso se hace Más o menos sencillo A ver Subir de nivel Necesito 1.400 almas Nuestra habilidad Habilidad es de la destreza ¿No? A ver No, iniciación no Información Atributo horario para que ni miras más avanzadas Vale Bien Vamos a subirnos la destreza Para poder portar la maravillosa Uchi Gatana A ver Mirad, esto es amor, tío Ah, vale No, literalmente No tener destreza es no hacer una mierda con ella A ver Oye, 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 oye Relajados, relajados Relajados A ver Adiós, chicos Nos vemos otro día Vale Pues voy a hacer lo que se llama Farmeo de almas aquí, ¿vale? Matando todo el rato a los mismos Y ya está Y voy a farmear un poquito de almas En lo que Consigo Esto para subirme el nivel de la destreza A ver Tampoco pasa nada Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar A ver, venga Vale Venga Por aquí uno ¿Cuántas almas me dan estos? 121 Estos me dan muchas almas Hola Venga Bien Vale, bien 1033 almas Voy a hacer otra vez lo del farmeo Y ya está Y esto va a ser así un poquito Voy a ver cuánto tiempo llevo de gameplay Perdonadme Un poquito, chicos Pero bueno Si queréis Ver a un pro en Dark Souls Si os acaban de De alguien que se dedique a esto A ver 11 frascos de Estus LOL ¿Y eso? Pues ni por qué sé Porque tengo 11 frascos de Estus Venga, muérete Vale 1233 Cuando me encarguen esos dos Ya tengo para subir de nivel O por lo menos debería Bien A ver Ahora estoy intentando A meterme un golpecillo, ¿no? Venga Mierda, tío No Le he liado Venga No, pero es que le doy dos veces seguidas No puedo morir, ¿eh? Venga ¿Y tú a qué le estás pegando, hijo mío? Venga Uno menos Venga Déjame que te mate Que necesito las almas No es por ti Es por el gameplay Bien Ya está, ¿no? Ya puedo subir de nivel Vamos a ver Si me he dejado tener la destreza Supongo que a lo mejor Tendré que subirla un poco más Incluso si tengo que subirla más Pues Paro el gameplay Subo un poco de level Y Hasta que me deje usar la uchiga tan ¿Qué, qué, qué era? ¿Qué, qué era eso? No ¿Qué es eso, tío? Me estoy asustando, ¿eh? En serio Me cago en la puta Detreza Aceptar Pusa ya la uchigatana ¿O no? ¡Oh, puedo! ¡Bien! Solo hace falta un nivel de detreza Es que mira, tío Hay una pequeña diferencia En meter 100 entre 4 golpes Y 100 entre 2 Madre mía Dark Souls El juego, tío En el que Mejor frames Existen, ¿eh? El mejor porta PC Jamás creado ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¡Me la ha liado! Me la lían, ¿eh? Os juro que me la lían, ¿eh? Madre mía La uchigatana, tío La puta arma salvadora ¿Está intentando invadirme o algo? No lo sé, ¿eh? ¿Y si pongo una... Si puedo poner una chaponita, tío No sé, o algo ¡Lol! ¿Y esto, tío? ¿Por qué veo aquí a este tío? ¡Me he rayado mazo! ¡No! Os juro que me estoy rayando mazo, ¿eh? A ver, venga Vamos a dejar eso por ahí Venga Bien Vale Y... Bueno Chicos, sinceramente Lo que yo quiero es pillarme el Bloodborne Que la verdad es que me atrae mucho más Que el Dark Souls Por la cosa que no me gusta Jugar en un juego estando defendiéndome Lo único... La pega que le echaría al Dark Souls Y lo que me gusta es el Bloodborne Que, tío Tiene la pistola Y el gameplay es mucho más movido Y tal Y eso sí que me atrae bastante más del... Del Bloodborne Oye, en serio Me gusta mucho más la Uchidatana Que esta, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Normal La Uchidatana Creo que es de las mejores armas del juego ¿Puede ser? ¿O no? A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor os esté quedando Pero como que dice este tío De todas maneras Seguro que mejor que la espada del principio es A ver Ha desaparecido un señal de conjuración Oye, sí Yo me estoy rayando Por ver a gente ahí, ¿eh? Lol Toma Ay, virote en tu cara En serio Aquí no hay que ir a la bala, ¿eh? Eso es como el Call of Duty Vengamos A ver si... Llego ya A donde tengo que ir Perdón Que es que tengo la otra pantalla Y había visto algo raro Mira el dragón, tío ¿Veis que lo usas contra ese bicho? ¿En serio? Pero espero que por lo menos Haya una hoguera cerca Tío, ¿en serio? Aún tú Puta Madre La gorda, tío A ver, cuidado Venga Así Así Ay, eso era lo que yo quería Si es que le meto Mucho más, tío ¿Verdad? No me jodas A ver, venga ¿A dónde tenía que ir ya? Por aquí Cojones Se me olvida el El mardito camino Cuidado Que todavía veo que me mato Venga Perfecto Espada larga Tío, en serio Oye, es que tengo miedo, tío Porque oigo a estos de arriba corriendo Y pienso que tengo uno atrás o algo Y que van a ir a matarme Adiós ¿Cómo se ponían las armas a dos manos así? Vamos, venga Venid aquí Aquí os espero Las frutas Venga Venga ¿Qué pasa, eh? Con una uchiga tan en mis manos ya Somos menos chulos Joder Como la puta uchiga tan en serio Venga Ven aquí Mierda Quería usar Las paredes Para Protegerme Venga Venga, vamos, Julio Voy a tirar Voy a meterme un frasco Y voy a ir A matar A los A mis grandes amigos También llamados Eh Ballestero Ven aquí A ver, amigo mío Tú y yo Forever Forever Venga Cuidado 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 Que me caigo todavía Vale, si se caen Mejor para mí Bien Cuidado Bien Vale Si se van caen No No Corre 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 ¿Cómo no has corrio en tu vida, Julio? Corre ¿Cómo no has corrio en tu vida? Pero tío ¿Cómo me he caído ahí? Madre mía ¿Sabéis lo cerca que he estado de morir? Lo cerca que sigo Estad No, en verdad No sé cómo No sé cómo voy a pasar yo de ahí Está recuperado Bien 3800 almas Podría subir un huevo de nivel con esto Flamento de titanita Eso es bien Según me dijisteis Calavera seductora Eso es bien también A ver ¿Cuánta vida tiene ese bicho? Tío, tío ¿Cómo? ¿Cómo mato a ese bicho? A ver Explicarme, ¿no? Explicarme porque Dios No sé ni qué tengo que hacer Creo que había que ir por ahí abajo Si mal no recuerdo Si mi memoria no me lleva mal ¿Pero cómo mato a ese bicho? A ver Para quitármelo de encima Venga No, decírmelo O sea A ver Quiero probar una cosa Antes cuando eso me ponía Intenta fuego ¿Puede ser que si este bicho viene a por mí Se choque con el fuego? Tengo miedo de probarlo Pero bueno Venga, vamos a ver Venga ¿Por qué no? A ver ¿Así o así? ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡De puta madre, tío! ¡Bien! ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué buena! Vale, vale, vale ¡Hostia, qué buena! ¿Y esto? ¿Este es de los primeros? ¿Este es del principio del juego? Este me va... ¡Ay, amigo! No quiero una trampa, ¿eh? O sea, vienen tres, ¿eh? Cuidado que... Que tres sean de lo que sean Te matan, ¿eh? Con la tontería A ver, voy a tomarme un... Voy a... No sé si tomo... No, no voy a tomar un Estus, tío No para este gilipollez A ver Aquí en esta zona Llegué una vez Pero... ¡Eh, eh, eh! Tranquilo Llegué una vez a esta zona, ¿vale? Pero no me acuerdo ni de qué había aquí Voy a tomarme un Estus, ahora sí Eh... LOL A ver, leer el mensaje Intenta rodar Ya lo he intentado y no me ha salido bien Venga, vamos Bien ¿Y aquí qué hay? Llave misteriosa Bueno, pues llave misteriosa Eh... Anda, coño Hijo de puta, tío Te voy a intentar rodar para trolearte A ver Espada recta rota Ah, pues vale A ver, vengamos para arriba LOL, LOL Míralo, míralo Te la puedes liar, mazo En un momento que tengas poca vida, eh Yo lo digo A ver, venga ¿Por aquí es o algo? ¿O no? ¿Por dónde es? Ah, por aquí, vale Voy a intentar pillar eso Ya que estamos No, ¿qué he hecho? Me he tomado un estufo imbécil Sí, ya lo sé No pasa nada Gran alma de no muerto o perdido Ahora tengo 4700 de almas, eh Voy a hacerme un personaje a fuerza Es lo que quiero Me da mal Me subí la destreza Porque necesitaba, pero... Porque necesitaba la destreza Para usar la Uchigatana Pero me lo quiero hacer a fuerza Me quiero hacer un personaje a fuerza Lo que pasa es que no sé Cómo van bien las builds En este juego Y seguramente me lo haga mal Pero... Oye, a ver Oye, darme una... Ah, estoy aquí arriba Mira por dónde ¿Cualquier parte? Lol Aquí había uno, creo No A ver ¿O era aquí? Ahí Debilidad Dar patadas ¿Cómo se hacían las patadas? No me acuerdo ya Me tomo un estufo, tío Venga ya Por favor No me acuerdo De cómo se hacían las patadas En serio Vamos a ponernos el escudo, tío A ver Cuidado Callejón sin salida Más adelante Vale Esta zona creo que ya me acuerdo ¿Vale? A ver Ahora aquí había un bicho tocho Bueno, tocho Mediano Estaba aquí, creo Sí, ahí está Ahí está, ahí está No Amigo Amigo Tío Paz, 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 paz Yo pacífico Pacífico Yo tú no pelea Amor Conjunto Hermanos Amor Amor Hermanos Yo también Soldado 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 Hijo de puta No No Antes te mato ¿Sabéis que casi me ha dado un infarto? Pequeñito, vale A ver Buena suerte Vale, aquí está Aquí había un jefe Esto sí me acuerdo Es que yo te digo Me acuerdo de cosas, tío En serio De cuando jugué la primera vez Que bueno Me jugué hasta esta zona Más o menos Este bosque En la catedral Ahí que estaba arriba En la catedral Aquí hay una hoguera Eh Qué bien, por fin una hoguera, tío No pensé que volvería a decir eso Zona segura Aquí Aquí abajo está la hoguera ¿Puede ser? Me siguen tres Tengo que llegar rápido a la hoguera A ver, venga Aquí, aquí, aquí Aquí era, aquí era Oh Ya sé que la hoguera está encendida Vamos a descansar Dios Sí Sí, chicos Sí, ¿dónde está? A ver Fuerza Ya está Venga Lo conseguí, chicos Lo conseguí No tengo un pollo de gameplay A ver Uh, estoy por dejarlo aquí Estoy por dejarlo aquí Ahora que hemos llegado a la hoguera y tal No sé qué hacer, eh Mmm Mmm A ver, voy a ver Aquí está el herrero, ¿no? Sí Vamos a hablar con él A ver que no cuenta A ver Bueno, pues aquí tenemos al herrero, ¿vale? Ya me diréis qué hacer con el... A ver, comprar el objeto que me mete Fragmento de titanita Vale, pues puedo reforzar las armas y mierdas de estas Pero como no sé cómo hacerlo Voy a esperar a que me lo digáis vosotros en los comentarios O algo O buscaré Coño Bueno Da igual Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, dejar un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo de ArtSouls Hasta otra